Muy bien. Muy buenas noches, Seattle. Qué gran placer comenzar esta fiesta aquí. Una maravilla. Hermosa ciudad que tienen. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están mi gente allá? Allá en el fondo. A todos allá en las gradas, allá en el fondo. ¿Todo bien? Un gran aplauso al gran público de Seattle. Vamos a divertirnos un rato. Les voy a cantar un poquito de casi todo lo que he hecho en toda mi carrera. I would like also to say welcome to all of you known Spanish-speaking people. I probably, you know, I wish I could sing something in English for you guys. Maybe. Maybe. Congratulations for your city. It's such a beautiful city. Really. Seattle. Lovely. The space, the space needle. Huh? All the lakes and all the rivers and all the mountains and everything else around the Bites. It's such a beautiful, beautiful city. And you know what? The food is... It's... Very nice. Esta noche... So welcome. It's an honor to be here. And it's an honor to have you. Voy a cantarles un poquito de todo. Vamos a comenzar con algo para bailar. ¿Les parece un poquito? ¿Les parece? Vamos a comenzar con algo más o menos así. Que dice... Así. Música 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 Si te vas, ya no me quedará, ya no te será que lo harás. Música Si te vas, me dejas sin tu mirar, la vida se acabará. Música 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 Música